Cuando llega la hora de pujar, es necesario que el bebé esté en una posición adecuada para nacer. Es decir, hay una posición que coloquialmente la conocemos como cuando el bebé está sentado. Eso en medicina es parto de nalgas. ¿Qué pasa? Cuando llega la hora del alumbramiento, que la madre tiene que pujar, el bebé debe estar de cabeza. Y lo que me llegó anoche fue que es necesario que llevemos la cabeza al suelo para poder nacer. Es necesario estar de rodillas, estar en posición de humillación, en posición de rendición ante el Señor. Para que se dé nuestro nacimiento, nuestro alumbramiento y para poder ser pujados. ¿Por qué? Cuando un bebé está sentado, a la mamá no se le permite pujar. Porque el bebé corre muchos riesgos. El bebé, cuando está sentado, hay que hacerle esfuerzos, hay que esforzarlo manualmente. Y hay que prácticamente subirse arriba del vientre de la mamá y empezar a hacerle una fuerza física. Para que el bebé se voltee, para entonces poder ser pujado y poder nacer. Pero esa posición en la que debe ponerse el bebé es con el rostro en el piso pélvico. Entonces también dice que existen dos formas de solucionar esta posición para que el bebé pueda nacer sin problemas. Una es voltear al bebé dentro del útero, que se conoce como versión cefálica externa. O practicar un parto por cesárea. Y ya quedó establecido anoche que en el cielo no hay cesárea. Que tenemos que pujar. Y aún tuviera que haberse expuesto a una cesárea. Las cesáreas son de alto riesgo, aunque ahora mismo no las venden como muy seguras. Muchas personas no salen de la cesárea por la presión, porque se les sube la anestesia, porque le da una alergia, porque le ponen la anestesia mal. Ponerse una anestesia corre riesgo hasta de quedar paralizado. O sea, que aunque a uno se la venden como que muy seguras, realmente la cesárea tiene altos riesgos. Entonces, sin contar, hay una herida que toma un tiempo largo en curarse. Hay una cicatriz permanente. Pero ya quedó establecido que en el cielo hay que parir, hay que pujar. Entonces, me llamó mucho la atención de la parte que habla de la versión cefálica externa. Tiene que haber una presión externa. Se supone que la presión interna es lo que te va a hacer pujar y lo que te va a hacer parir. Y que tú seas pujado. Sin embargo, cuando tú estás sentado, que tú estás en tu zona de confort, que tú estás cómodo, tranquilo, que tú llegas la hora del parto. ¿Qué pasa? Que tiene que venir una presión externa que muchas veces es dolorosa para obligarte a ponerte de cabeza para entonces nacer. Entonces, ¿qué pasa? Que como no sabemos el día y la hora de dicho parto, tenemos un tiempo, podemos tener un tiempo aproximado que el bebé tiene que nacer a los nueve meses. Los hombres se paren a los tres años. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos el día y la hora exacto. Y si ese parto te coge en la casa y tú estás sentado y tú no estás de cabeza, con rostro en tierra, esto puede desencadenar en tu muerte. Porque si no te has preparado y el parto llegó y ese cuerpo empezó a impulsar para afuera y hacer fuerza para afuera, puedes concluir en tu muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!